Música Preocupa la suba de impuestos, el comercio se ve complicado en el actual panorama económico. El sector nuestro ya está castigado por sí con el tema de la importación. Tenemos muchos problemas faltantes, largas esperas. Complica la venta, complica la proyección, o sea no se puede hacer planes hacia futuro. Y bueno, estamos ahí esperando a ver que se solucione con respecto al impuesto. Y bueno, perjudicaría más aún porque generaría más recesión todavía de la que tenemos.